Se está realizando la vacunación correspondiente a personal de salud y personas en situación de riesgo, que eso es principalmente en hora de la tarde. Ustedes detallaron muy bien todo lo que es la información de este cronograma que se ha lanzado. Respecto al tema de las vacunas, ayer llegaron también un lote importante de vacunas, lo que agiliza y mantiene lo que es el cronograma de vacunación. De a poco está llegando gente a este hospital de campaña, como te decía, principalmente personal de salud, que previa identificación en el primer gazebo que está en el ingreso a la carpa del hospital de campaña, le solicitan toda la información que necesitan y a partir de ahí ya directamente pasan a lo que es el dispositivo que está dentro del hospital de campaña y poder recibir la vacuna respectiva. Esto se ha mantenido de manera ágil, bueno, por cuestiones primero operativas para no demorar mucho a las personas y segundo, por las condiciones climáticas que tenemos en este momento aquí en la zona de la Ciudad Cultural, porque está lloviznando y muchísimo. Y esto obviamente que hace que la gente tenga que esperar más de la cuenta y justamente para evitar esto se está agilizando de manera importante todo lo que es la vacunación, durante la mañana principalmente, que es donde ellos consideran que llegue mayor flujo de personas.